Cuando sientas el alma volarte entre los dedos, cuando sientas que el aire se acerca hasta tu invierno, cuando oigas silencios posarse en tu ventana y babes cada noche con él a la cansada. Yo estaré aquí, detrás de ti, para calmar tu sed y reforzar tu fe, acompañar tu sombra para calmar la hora de rellenar alcobas y enderezar la eslora. Cuando sientas que nadie se acerca a tu palabra y el vino se te acabe dejándola callada. Cuando sientas la boca amargamente amarga y apagues los faroles que señalan tu marca. Yo estaré aquí, detrás de ti, para darte calor, para ser tu ambición, para salvar distancias que no siempre separan y enderezar las lanzas que defienden tu planta. Cuando sientas callarse al amigo querido y creas que ya es tarde para obtener asilo. Cuando te sientas solo, abandonado y preso y no encuentres el modo de soportar tu peso. Yo estaré aquí, detrás de ti, a remendar dolor y abrigarte la voz. Dar sombra a tu verano y hacer tuya mi mano y ser tu compañía y que tú, y que tú seas la mía. ¡Suscríbete al canal!